La moral de los inversores alemanes menos mala de lo previsto pese a la dramática negociación con Grecia y el desplome de las bolsas chinas. En julio, el índice del Instituto Ziu, que mide esta moral, descendió en más de dos puntos, aunque los analistas esperaban que la bajada fuera de hasta tres. La encuesta mensual se realizó en esta ocasión entre el 29 de junio y el 13 de julio, y el subíndice de condiciones actuales registra incluso una subida. El formulario se entregó en los momentos de máxima tensión entre sus socios europeos y Atenas y cuando la bolsa de Shanghái perdía un tercio de su valor. Pero los inversores germanos parecen considerar estos episodios como finalmente pasajeros.